¡Vaya las hojuelas! Las tradicionales hojuelas daban la bienvenida a los miles de salvadoreños que se acercaban a enflorar a sus difuntos en el cementerio El Espino de Zacatecoluca. Algo típico que ya toda la gente viene aquí a comprarnos. ¿A qué precio le pones? Tres por el dólar. Don Juan Carlos llegó desde muy temprano a enflorar a su hija, quien falleció hace 15 años. Le damos gracias a Dios que nos presta vida de venir a visitarla y enflorarla. La familia Sánchez decidió almorzar en la tumba de sus seres queridos, como tradicionalmente lo hacen cada año. El alcalde de Zacatecoluca también llegó a enflorar a sus difuntos, quien agradece el esfuerzo de su equipo de trabajo para esta fecha. Reconocer el enorme trabajo que la administración de los cementerios, tanto del Espino como de Analco, han hecho para que la familia, al reunirse en torno a sus seres queridos ya fallecidos, sea una experiencia de unidad familiar. Similar ambiente se vivió en el cementerio del barrio Analco, acá en Zacatecoluca, donde cientos de personas se acercaron a enflorar a sus fieles difuntos. Siempre que se acuerda uno de ellos, pero en vida uno les ayuda bastante, ya muertos ya no, pero las cruces siempre se vienen a adornar, porque es una tradición eso de venir a enflorar las cruces. El orden imperó en estos dos cementerios de la ciudad viroleña. Este año la afluencia de personas fue mayor a la del año pasado. Alfredo Rodríguez, Telenoticias 21.